¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon, su amiga 10 favorita, y el día de hoy les voy a enseñar cómo convertir su Galaxy Z Flip en un Game Boy. Y es que si se acuerdan, les acabo de hacer un tutorial de cómo convertir tu Galaxy Z Fold en un Nintendo 10. Pero pues dije, el Galaxy Z Flip tiene forma de Game Boy, entonces ¿por qué no convertirlo en uno? Entonces aquí les voy a enseñar paso a paso de cómo tener el emulador de Game Boy en su Galaxy Z Flip. Aparte se ven súper cool jugando con un Z Flip, ¿a poco no? Pero pues bueno, acuérdense, así era, anuncio rapidísimo. Si les gusta este video, denle un like por ahí. Si quieren ver más videos de 4540 Studio, denle a la campanita de notificaciones y botoncito de suscribirse para que no se pierdan nada. También me pueden buscar como Amelie Bomb en todas mis redes. Ahora sí, vamos a ver el tutorial. La verdad es que está facilísimo, solo tienes que irte a la Play Store y buscar My Game Boy. Aquí yo ya lo descargué, pero pues tú lo descargas jugar. Aquí directamente te van a salir los ROMs, o sea, los juegos que ya tienes descargados, que les voy a enseñar cómo. Pero así ya nada más lo único que tienes que hacer es entrar y buscar en la carpeta donde los tienes guardados. Ahorita vamos a descargar un juego juntos para que vean cómo le hacemos para que salgan aquí en este menú y directamente ya puedas jugar. Y buscamos Game Boy ROM. Algo que tienen que checar bien es que están descargando el archivo correcto para el emulador. En este caso es el Game Boy Advance, pero también pueden descargar, no sé, por ejemplo, del Nintendo DS o de otra consola. Y si descargan en este emulador, pues no va a servir. Una vez descargado, lo abrimos y lo extraemos. Después lo que queremos hacer es moverlo a la carpeta de My Game Boy. Aquí lo dejamos presionado y le ponemos mover. Después yo creé una carpeta en almacenamiento interno y en The Sim aquí hice mi carpeta de ROMs. Eso lo hace súper fácil, ahorita les enseño cómo, pero aquí ya lo selecciono. Aquí están mis otros juegos y lo pongo mover aquí. Para crear una carpeta aquí en The Sim, nada más tienes que picarle a los tres puntitos y crear nueva carpeta. Entonces, una vez que ya tengas aquí todos tus ROMs, ya te puedes ir a tu aplicación. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es entrar al emulador y nos vamos aquí a Legends of Zelda. Creo que es muchísimo más cómodo jugar así como si realmente fuera un Game Boy. Después ya le haces las configuraciones, pero si no está acomodado el menú como a ti te gustaría, te enseño cómo hacerle para moverlo. Solo te tienes que ir a este botón que es el de menú. Nos vamos a Settings y en Layouts vamos a modificarlo en el lapicito. Yo les recomiendo que borren todo. Ahí ya borrando todo podemos empezar de cero y ya añades los controles que tú quieras. Como por ejemplo aquí tenemos las flechitas. Y listo, ya nada más Close y se queda la configuración que tú hiciste. Y pues listo, así de fácil puedes tener un Game Boy en tu nuevo Galaxy Z Flip. Está súper fácil y yo sé, yo sé que no te vas a comprar un Z Flip porque quieres jugar Game Boy. Claro que no, pero es un extra. La verdad, si tienes este teléfono y le puedes agregar eso, pues está excelente. Y pues bueno, si tienen cualquier duda me la pueden dejar aquí abajo. Yo siempre les estoy contestando, pero creo que está bastante fácil. Pero muchas veces no sabemos hacer loco. Y pues listo, muchísimas gracias por estar en otro video acá conmigo. Yo me voy a quedar jugando porque la verdad está bien entretenido. Y pues ya saben que yo soy Amelibon, soy mi gadget favorita. Y nos vemos en el próximo video. Bye.